Aún para arriba, a un mal, a un mal, a un mal, a un mal, y moviendo la cintura, y me llamo hasta abajo. Y ahora baila, con el ritmo, a un desnuevo, a un desnuevo, a un desnuevo, a un desnuevo. Y ahora baila, con el ritmo, a un desnuevo, a un desnuevo, a un desnuevo. ¿Qué puede estar el alto? ¡Mi limba! ¡En esta! ¡Suscríbete al canal!